Y hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña una banda que, bueno, ahora sí que... Ha hecho historia, ha hecho historia porque, si más no recuerdo, leí en su biografía que fueron los primeros en tener un vocalista. Les estamos hablando de la original Banda El Limón. ¿Es cierto ese dato, muchachos, o no es cierto ese dato? Fíjate que, bueno, primero que nada, mucho gusto en poderla saludar. Primero las damas Rubí, Ángel, gracias por la invitación para estar con ustedes. Entonces, y sí, fíjate que es un dato bien curioso, pero verdadero. Las bandas antes, hace muchos años, pues eran instrumentales de viento, todo el mundo lo sabe ya bien, ¿no? Y la original Banda El Limón es la que integró a un vocalista como parte de la misma banda. Entonces, ya había otras bandas, como por ejemplo la banda El Recodo, que acompañaba a Lola Beltrán, a Antonio Aguilar, había muchas vocalistas, pero no eran parte de la banda. Entonces, de pronto a mi papá Salvador se le ocurrió meter a un cantante, vaya, y bueno, esa es la razón por la que fuimos los primeros en que tuvimos un vocalista. Felicidades y gracias por traernos tanta alegría, ¿no? Ah, cómo no, sí. Imagínate. Y esa fue idea de tu papá. Sí, y de mi papá Salvador Lizárraga, él. Se dio cuenta de pronto que venía como ese cambio, ¿no? De que la gente comenzaba ya a pedir las canciones, pues ya que las cantara, no solamente instrumentales. Y bueno, se le ocurrió y el primer vocalista que figuró dentro de la banda con nombre, pues fue el señor Julio Preciado. Antes tuvieron por ahí otra persona, pero realmente él no llegó a grabar. Julio fue el primero que grabó con la original Banda El Limón en 1990. Oye, ¿y qué dijo Don Cruz Lizárraga? O sea, después de que, ahora sí que él empezó con todo lo que es la banda y los instrumentos de viento, y ya después que lleguen a poner a un cantante, ¿tuvieron esa conversación algún día tu papá y el señor Don Cruz? Fíjate que mi papá la llevaba muy bien y es camarada, camarada de Germán Lizárraga, hijo de Don Cruz. Y alguna vez se tocó el tema y bueno, fue como revolucionar, ¿no? Lo que ya se había bien hecho por parte de Don Cruz Lizárraga, de tener la banda sinaloense formada como tal. Y bueno, tan es así que dos años después de esto, Julio Preciado se fue a Banda El Recodo precisamente. Y bueno, yo creo que siempre ha existido esa camaradería y bueno, al final de cuentas, yo siempre he dicho en este medio, el que lo haga no importa, es logro para todos. Al final de cuentas, todos vamos detrás de lo mismo. Oye, ¿y qué onda con Lizárraga? ¿Por qué todos se apellían Lizárraga? ¿Son primos? No, es que a veces pensamos que llegó algún Lizárraga muy vago por ahí en la zona y fue el que regó la semillita por todos lados, ¿no? Fíjate que no, no, tampoco no, llevamos muy buena relación camaradería. Te comento, mi papá y Germán Lizárraga, buenos amigos de muchos años. Y realmente el pueblo de donde son ellos, del pueblo del Recodo y de donde dependemos nosotros, que se llama Siqueros, pues está muy cerquita, no muy pocos kilómetros, yo creo que cuando mucho, 10 kilómetros de separados. Pero en pláticas así entre los viejones, pues no, nunca llegaron a un tatarabuelo, a un bisabuelo, a nada, nunca lograron juntar las familias, ¿no? Esto quiere decir que de muchos años atrás se desprendió obviamente el apellido Lizárraga. Ahora coinciden que obviamente pues somos parte de, pues de un, ¿cómo lo puedo decir? De un género de la música, más que nada, entonces por eso la coincidencia, la relación y la gente siempre cree que existe algo ahí de familia. Claro. Y bueno, aparte de haber hecho historia al cambiar de cierto modo la música de banda, ustedes también han sido reconocidos en los prestigiosos Latin Grammys, creo que se llevaron el Grammy dos años consecutivos, ¿o no? Sí, fíjate que también, también hemos tenido, bueno la verdad es que 55 años son muchos, ¿no? Y ha habido de todo, de todo hemos tenido en la original Banda Limón, y una de las bonitas experiencias y gratas que hemos tenido es precisamente tener premios, Latin Grammy, estar ahí, recibirlos, tener participación en el escenario, y la verdad que son, son cosas muy bonitas que han pasado dentro de la carrera y la historia de la banda. ¡Qué bonito! No, pues, felicidades, ¿no? Imagínate ya al tener un Grammy, mis respetos, honestamente, yo siempre, yo siempre dije que quería tener un Grammy. ¡Es lo único que le falta! ¡Es lo único que nos falta aquí en la empresa, ahí sí quieres vender uno que tienes. ¡Te lo compra! ¡Te lo compra! No, felicidades, felicidades y respetos, la verdad. No, no, pues con tanto talento, con tanto talento que tiene ahí usted, hermano, no tarda en tenerlo por ahí, no, un hombre, un chorro de Latin Grammy, ahí va a haber. No, no, sí, con el favor de Dios, uno no deja de trabajar y no deja de seguir, pues, picándole, ¿no? Sabemos que es, al igual, ¿no? Es, lleva tiempo, ¿no? Sabemos que esa academia es la, es muy especial y se respeta, pero pues, tarde o temprano también tendremos uno por aquí. ¿Cuál es el recuerdo que más recuerdo? Ah, pues es que va cambiando. ¿Quién va cambiando? ¿Perdón? ¿Cómo? No, le decía que, que sí, la academia, la, perdón, 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 la academia, la academia tiene sus, sus formas de trabajar, sus formas de, de calificar la música, de verlo. Pero al final de cuentas, la música va cambiando y, y tienen que tomar en cuenta todos esos cambios y, y cuando menos pensemos, todo mundo vamos a estar ahí, dentro de, y vamos a tener la oportunidad. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, la música va evolucionando, igual la gente, ¿no? Unos, unos, yo siempre he dicho, mira, yo soy, yo tengo 11 años en este rollo de la música y siempre he respetado a la gente que a nosotros nos abrió el camino como ustedes, entonces, tarde o temprano, ¿no? Primero unos, después otros, pero pues ahí. Oye, estoy leyendo aquí también que, que fueron reconocidos como la excelencia musical en Billboard, como dices, 55 años de excelencia, de innovación, yo creo que también es una responsabilidad muy grande para ti, ¿no? ¿No? Eh, continuar con ese legado que te ha dejado tu papá también, ¿no? De cierto modo. Fíjate, fíjate que cuando te gusta lo que haces, obviamente no se te hace pesado, ¿no? Obviamente hay una responsabilidad, ¿no? No solamente soy yo, están mis hermanos Carlos, mi hermano André, y somos, y somos muchas las personas las que dirigimos la original Banda Limón para poderla llegar siempre, llevar siempre, perdona, adelante. Es una familia completa la que estamos siempre trabajando, luchando, creando, produciendo, o sea, es un trabajo de picar piedra todos los días y no lo, y no lo hace una sola persona, ¿no? Somos muchos los que lo hacemos, pero sí, definitivamente sí es una gran responsabilidad, pero nos gusta mucho esa responsabilidad y la neta, por eso yo creo que, que siempre andamos ahí buscando qué hacerle, pues, al final de cuentas, eso es lo que nos apasiona. Y bueno, ¿tienen alguna celebración próxima de algunos, unos 55, 60, planean hacer algo así grandote? Vimos que el recodo hizo lo de los 85 años, creo que fueron, 85, sí, ahí en Mazatlán, que estuvo muy padre, ¿ustedes tienen algo planeado? Fíjate que ya, ahorita no por lo pronto, sinceramente no, hemos hecho muchas cosas, te digo, hemos hecho aniversarios grandes, los 50 años los celebramos en la Ciudad de México, en el Soca, a lo capitalino, más de 120 mil personas nos acompañaron, entonces yo creo que ahorita por lo pronto no, estamos enfocados haciendo otras cosas, probablemente a los 60 años, si Dios nos presta vida, y si le llegamos con tanta cosa que se está viendo, pues a lo mejor sí, con bombo y platillo, por ahí reventamos los 60 años de la banda. Y Víctor, por allá también estás muy calladito, ¿en dónde estás? Platícanos. Acá en la casa, en su casa, cuando guste. Todo se va a hablar. Escuchando, escuchando, retroalimentándome. ¿Cuántos años tú llevas ya con la original? Llevo ya para dos años, ¿verdad? Dos años, somos varios integrantes nuevos, entre esos estoy yo un servidor, son dos años ya casi a cumplir formando filas en la original. Sí, oye, hubo un tema, lo estaba buscando, pero creo que fue un exitazo que logró muchísimo romper récords, ¿cuál era el que me estabas mencionando? Sí, la abeja reina. La abeja reina, claro, claro. Platíquenme los logros que tuvieron con la abeja reina. Fíjate que abeja reina es un tema que sí, la verdad, yo creo que vino a darnos un aire más a la original banda limón, la original banda limón, tenemos muchos éxitos en el haber de los más sonados y de los que no pasan de moda. Hay un tema que se llama ¿qué se te olvidó? Todo el mundo lo conoce como ¿y qué pasó? Ese lo grabó José Ángeles Dema el Coyote. Y bueno, pasaron algunos años después de eso hasta que llegó abeja reina. Cuando llegó abeja reina, la original banda limón, volvimos, nos dio otra bocanada de aire, como lo digo, nos volvió a poner a la jugada. O sea, siempre hemos estado ahí, ¿no? Siempre estamos activos, siempre estamos obviamente dándole seguimiento en la radio, pero no todos los temas, hay que ser sinceros, llegan a ser éxito. Pero abeja reina llegó, se consolidó y pues bendito Dios, fue un tema que nos volvió a poner ahí en los carteles grandes. La importancia de un buen tema, compadre. O sea, yo creo que el tema es el que despunta a muchos artistas, tú siempre te involucras mucho en la selección de estos. ¿Cómo es el proceso para ustedes? ¿Quién es el que ha elegido los temas? Bueno, los últimos dos discos, tu servidor. Antes teníamos ahí un contrato con una persona que se encargaba obviamente de, con una disquera que se encargaba de hacerlo. Pero bueno, yo creo que el maestro ahí lo sabe perfectamente y toda la gente que nos dedicamos a producir. No es fácil, ¿eh? No es fácil la verdad tratar de encontrar los temas que van a ser los idóneos, los que creemos que a la gente le van a gustar. Porque obviamente llegan, la gente no cree a veces, tú para sacar un disco es más, para sacar un sencillo, escucha 100 canciones como si nada. Y a cada una tienes que estarle poniendo oreja, cerebro, pensando si le va a gustar a la gente. Tienes como productor que estar escuchando qué está la gente consumiendo. Tienes que ir de pronto a los nightclub, tienes que ir a, o sea, estar viendo qué es lo que la gente realmente quiere. Entonces producir no es sencillo, sinceramente es un poco complicado. En el caso de cuando también qué tipo de artista es el que lo va a grabar. En la original Banda Limón hoy en día tenemos tres voces, entonces te imaginas, yo tengo que de pronto imaginarme y canalizar cada tema con cada uno de ellos para que obviamente el resultado sea bueno. Entonces, pues no es fácil, ¿no? Pero al final de cuentas vuelvo a decirlo de hace rato, nos gusta y se disfruta. No, no, claro, es un compromiso muy grande, te entiendo al 100%, yo en los 11 años que tengo aquí en la empresa creo que el 95% de todos los temas que han salido como sencillo los elegí yo. Entonces sí, sí, te entiendo al 100%, y más como dices tú, una banda donde tienes tres voces, a ver quién va, a quién le queda mejor, ¿no? Es un compromiso muy, muy grande. Entonces, te felicito una vez más, han hecho un trabajo increíble y pues 50, fíjate, 50 años. Wow, no. Con 50 años, pues, fíjate, ¿todavía no nacías tú ni yo? No, no, ni en los sueños estaba. Ni en los sueños andábamos todavía. Ni mis papás había nacido todavía. Aparte, que me estás diciendo, son 50 años, compadre, pero aparte de sostener la banda, cuando entran y salen vocalistas, yo creo que ese es el reto más grande que tiene una institución como la original Van del Limón, el Recodo, la Arrolladora, ¿no? O sea, ese es, aún siento, un poquito más complicado, ¿no? Tiene su chiste. Fíjate que yo creo que lo que sucede con esto, como bien lo mencionando, los vocalistas no son eternos en las bandas y se les respeta muchísimo el día que quieren volar, que quieren hacer realidad sus sueños, pero precisamente yo creo que todas las bandas a las que mencionaste, y en el caso de la original Van del Limón, es debido a que tienes un prestigio, ¿no? Por el cual trabajas año tras año tras año, la gente ya entiende que las voces se van, que los vocalistas se van, pero siempre hay talento, siempre hay jóvenes, siempre hay gente lista para entrar a las bandas. Nadie viene a ocupar el lugar de nadie, no hay que decirle esa frase de que no llena o llena los zapatos. Yo creo que cada quien trae sus zapatitos y cada quien obviamente los va a hacer crecer a la medida en que él pueda exponerlo, pero definitivamente, ¿no? Esa es la razón por la que las bandas se van los vocalistas y, bueno, seguimos adelante. No, claro. Hay un dicho que dice, ¿no? Que nadie somos indispensables. Entonces, la fórmula ya la tiene la banda y el que se fue Dios que lo ayude y el que sigue, ¿no? Claro, claro, así es definitivamente. Mira, yo soy de la creencia de ese dicho. Lo voy a complementar un poco. Claro. Todos somos necesarios, pero nadie somos indispensables. Esa es la realidad. 100% de acuerdo. Así es. 100% de acuerdo. Créanme lo que yo tengo ya 11 años en frente de esta empresa y para mí lo más importante nunca fue llegar sino mantenerme. Entonces, te entiendo y han salido, como todos sabemos, artistas y la empresa sigue más fuerte que nunca. Claro, hay bases. Sí, claro. Hay un compromiso que todos tenemos, ¿no? Ustedes como líderes de la banda y uno como líder de la empresa. No, chingón, chingón. La verdad que estamos hablando en el mismo canal. Así es, por ejemplo, así es. Y, Jan, ¿ya han experimentado su primer escándalo alguno de ustedes? Las primeras mieles del éxito. No, fíjense que no. Es que yo creo que el original, digo, yo voy a hablar desde que estamos nosotros ahí adentro, ¿no? Nos hemos mantenido bien live. Este, fíjate que estamos apartados del escándalo porque lo que nos dedicamos es a hacer música, a trabajar, a seguir con el legado del original, a seguir entregándole música a la gente más que escándalo. Entonces, fíjate que no se nos ha dado eso todavía, pero si se llegara a dar, ahí está Ramón para que saque todo. Bueno, pues dicen que también los escándalos venden, ¿no? Eso sí. De repente ayudan. Si lo saben manejar, ¿verdad? Porque hay veces que sí. Aquí está la publicista. No, qué bonito, qué bonito. La verdad, a mí me da mucho gusto ver en instituciones, empresas, ¿no? Que saquen adelante nuestra música mexicana por la que tanto luchamos y más en este lado del charco cuando vamos a premios que a veces no nos dan igual y el espacio que nos gustaría que nos dieran. Y ver instituciones como la de ustedes, pues la verdad es todo un orgullo para todos nosotros los mexicanos. Claro que sí. ¿Verdad, compadre? Gracias. ¿Qué canción están promocionando ahorita? ¿Nos pueden cantar un pedacito? Yo veía que tenían por ahí una guitarrita. A ver, Víctor. Claro que sí, ¿cómo no? A ver, ¿cómo se llama? Lo tienes que saber. Esta canción es el último corte o sencillo de la producción discográfica de aquí para el real, que fue la del año pasado. Con este corte estamos cerrando el disco. Es lo que estamos promocionando. Y bueno, con muchísimo gusto, voy a cantar un pedacito. ¿De quién es el tema? ¿De quién es el tema? El tema es de varios compositores. Uno se llama José David, Daniel Pérez, Lineker Brito y una muchacha que se llama Paola Cerrot. Qué bueno, qué bueno. De todos ellos el tema. Está muy bueno. Permítanme. Es evidente que ya nada es como antes. Te saliste de mi pecho, pero eso no lo sabes. Si hasta ahora lo he callado, ha sido por no lastimarte. Pero tienes que saber que cuando toco tu piel, alguien más está en mi mente y hace que sonar muy cruel. Esta es la realidad. Esta es la realidad. De alguien más me enamoré. Y no tienes que saber, aunque lo quiera ocultar. Ya no siento lo que piensas, otra ocupa tu lugar. Ya no te quiero mentir. Solo me vine a despedir. Porque mi felicidad no depende ya de ti. ¡Qué rolo! ¡Qué rolo! ¡No! ¡Muy buena! ¡Me encantó! ¡La voy a bajar ahorita! ¡Ay, será! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguiente! ¡Dígale que la baje, pues no te traigan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la voy a piraterar! ¡No, buenísima! ¡La voy a bajar! ¡Qué bonita, eh! Está muy bueno el tema, el mensaje está increíble. El pelómetro no miente. ¡Qué buen tema! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya entró ese tema acá en Estados Unidos? ¿Lo están promocionando por acá también? Sí. Así es. De hecho, ya está, perdón, Vic, ya está en los primeros 15 lugares. Ya entramos ahí. Ya tiene alrededor de dos meses que lo estamos promocionando en radio. Obviamente, redes sociales, en todas las plataformas, pero en radio. En Estados Unidos estamos ya en el lugar 15, gracias a Dios. Ahí vamos escalándolo poco a poco. Sí, que empiece a generar, que empiece a generar. Sí, sí. ¡Qué bonita! Pues ahora que ya se va a poder empezar a trabajar otra vez, pues, ya ves que estábamos en sacaditos. Sí, claro. Y parece que ya las puertas poco a poco se abren. Pues, compa, cuando anden por aquí, por este lado, invítenos. Vamos, invítenos aquí a mí a la Comare, a un evento cerca de aquí en Los Ángeles. Sí, por favor, por favor. Sí, vamos. Pues, muchas gracias, chicos. Algún mensaje, por favor, que quieran dejarle a toda la gente que los ha seguido por tantísimos años. Un mensajito motivacional, con eso nos encantaría despedirnos de ustedes. Bueno, no queda más que agradecerles a toda la gente que ha apoyado tantos años a una agrupación que le ha dado tantas glorias a la música mexicana como el original Banda Limón. Agradecerles a ustedes también por el espacio, por el recibimiento y por las atenciones que tienen siempre con nosotros. Y bueno, pues, no queda más que pedirles que sigan apoyando la música del original y la música en general regional de mexicana porque de ahí somos, son nuestras raíces y hay que seguirlas manteniendo arriba y demostrando la cultura que tenemos. Y bueno, esperemos estar pronto por allá compartiendo la música del original y estarnos abrazando, Dios quiera, junto con la música y personalmente. Muchísimas gracias. Gracias, compa Víctor. A ver, Juan, cerramos, cérrale, cérrale. No, no, pues bueno, de nuevo gracias, Rubí, Ángel. A la hora. La verdad que un placer, un placer haber estado con ustedes. Y bueno, nada más, pues no me queda más que agradecerles, agradecerles a ustedes, a todas las personas que nos van a ver o que nos están viendo. Decirles que muchas gracias por permitirnos siempre llegar hasta donde sea con nuestra música. Gracias por siempre abrirnos las puertas de su casa, de su corazón. Y bueno, aquí está la original Banda Limón de Saludadola y Zárraga para servirles en lo que se necesite. Gracias. Bueno, y por eso hay que darle. ¡Puro para adelante! You already know. You already know. Es puro para adelante with another episode. Ruy Molina. Ángel del Villar. Música